Hola, soy Antonio María Flores. Para San Jordi quería recomendaros un libro de mi autoría, titulado desde entonces Vivo para el dolor. El libro fue ganador del concurso de relatos 25 años, lunas de oriente, convocado por la editorial de la Luna Libros en finales del 2018. Voy a leeros lo que pone sobre el libro La Contraportada para ver si os animáis a leerlo, porque yo creo que es un libro muy acorde con los tiempos que corren. Yo sé bien que te amé es una expresión que usa contundente el protagonista del primer relato de este esperado cuentario del autor de Desplazados del Paraíso, que es toda una declaración de rebelde resignación ante el fracaso comunicativo de nuestro tiempo y de exploración indignada de la memoria y el amor. Pero es también un ejercicio de pasión por el idioma, que aquí se muestra en plenitud y con toda la riqueza de una tradición bien asimilada en el uso del lenguaje de ambas orillas y de la lectura nutricia de autores de reconocida valía como García Márquez, Juan Goitisolo, Álvaro Mutis, Fernando Aramburo, Gabrieli Galán u Octavio Escobar Giraldo. Os recomiendo entonces, desde entonces, Vivo para el dolor, de Antonio María Flores.